¡Hola, sweetie! Yo soy Lucía y bienvenido a un nuevo vlog. Oficialmente es primero de diciembre, el último mes de este año, que ha sido un año increíble, con muchísimos cambios, con muchísimos retos y aprendizajes. Y estoy demasiado feliz de estar en donde estamos, cumpliendo un sueño, y es como la mejor forma, sinceramente, de empezar este nuevo mes. Y hoy me van a acompañar porque voy a estar aprovechando de grabar contenido navideño para redes sociales. Si no me siguen en redes sociales, te dejaré las mías por aquí. Les publico looks, outfits y cosas súper lindas que les pueden interesar. Y también te invito a que te suscribas a este canal para que veas un poquito más de nuestro día a día. Así que empecemos. Esta delicia de vida, en serio, que a veces lo envidio tanto. Mi amiga Ari me prestó el aro de luz porque, aunque no lo parezca, como ya estamos entrando invierno, la casa se ve súper oscura. Miren todos esos paquetes que tengo para abrir, que son las compras del Black Friday. Y nada, pues aprovecharé hoy de grabar contenido. Por cierto, hay algo que les quiero empezar a hacer en redes sociales, que son como cápsulas de estilo. Contenido súper rápido, pero valioso. Y va a ser en diciembre el lanzamiento de estas cápsulas de estilo. Probablemente cuando ya salga este video ya están publicándose en mi cuenta. Así que sería súper chévere si van a verlas porque de verdad, de verdad va a ser contenido muy valioso e importante. Que les va a ayudar muchísimo, más que todo en esta temporada navideña. Y después, el próximo año quiero seguir con las cápsulas de estilo. Pero más enfocada como en ocasiones, prendas específicas. Entonces también me gustaría saber qué les interesa a ustedes conocer sobre asesoría de imagen. Para yo poderles preparar esos videitos. Estoy muriéndome. Qué agotamiento, de verdad. Estoy agotada, agotada, agotada. Llevo tres horas grabando sin parar. Pero siento que vale demasiado la pena que ustedes se van a gozar y se van a disfrutar estos videos. Estoy acostada entre mis abrigos y la casa. Ya, está hecho un desastre. Ustedes se acuerdan que en el primer vlog yo les comenté que cuando se graba siempre como que los primeros looks. Tú agarras, los guardas y todo súper bien. Perfecto. Pero ya los últimos. Es un caos. Miren esto. Es que es caótico. La situación es caótica. No, no, no. Y él sigue ahí. Disfrutando de la buena vida que le damos. Miren este caos. No, 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 no. No. Lo peor es pensar que tengo que recoger todo en minutos porque ya casi llegas 8. La situación es caótica. ¡Suscríbete! En redes sociales Miren qué belleza este vestido Es nuevo De la marca del EPL Miren qué lindo como brilla Me encanta, me encanta Porque es un color plata Que el color plata también está Súper en tendencia para la temporada navideña Y eso les hablaré en Instagram Pero miren Estoy demasiado feliz En serio, demasiado, demasiado feliz Bueno, ahora vamos al cumple de Jess Que literalmente Jess y yo son nuestros vecinos Así que vamos a disfrutar un ratito ¡Suscríbete! 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 Hello, sweeties Buenos días ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Bueno, miren todo lo que tengo aquí atrás mío Hoy les voy a hacer un haul por aquí Justamente son las cosas que compramos aprovechando el Black Friday Y son cosas súper necesarias, creo yo, para subsistir y sobrevivir tu primer invierno Así que me pareció súper interesante enseñárselos por aquí Primero empezamos con H&M, que por cierto estoy asombrada con la calidad de los productos Y esta compra es súper necesaria, siento yo, que son como las botas de invierno El material es increíble, son súper duras, estas son las mías, que son un poquito más altas Y compramos exactamente el mismo modelo, pero para caballero, para hoche Y son estas, la verdad es que están preciosísimas y las conseguimos a muy buen precio También de H&M compramos, ya van a ver, aquí en este paquetito venían Estos guantes que están increíbles, aparte fueron súper económicos Los dos guantes costaron creo que fue 4 o 5 euros Y son estos guantes que tienen para poner la huella, para usarlos con el celular sin ningún problema También me compré este suetercito Que yo siento que en invierno hay que tener básicos, con colores neutrales Que convienen con absolutamente todo Me compré este sueter en color negro, con cuello tortuga La tela está riquísima Y me compré exactamente el mismo modelo del negro, pero en este color Y también está súper rico Y para terminar con H&M Me compré una bufanda, que también siento yo que es Hiper, hiper necesaria en invierno Y está súper rica y linda Bueno, ahora vamos con Sara, que hay dos cajas allá Y una aquí Vamos a empezar con esta Aquí compramos nuestros abrigos Realmente por eso las cajas son inmensas Pero bueno, voy a empezar mostrándoles este pantalón de cuero Que se consigue en Sara a súper, súper buen precio Y es muy bonito La calidad es excelente Y me gusta que es un poquito básico Pero no básico porque tiene esta abertura en la parte de abajo Y eso me pareció súper cool También este sueter Hablando de colores básicos También de cuello tortuga para poder soportar el frío Y este primer abrigo Que es el de Hotche Que es un abrigo negro De corte masculino Súper elegante Y es preciosísimo Los abrigos costaban a precio normal Entre 140, 160, 170 euros Y los conseguimos entre 60, 70 Para que tengan como un aproximado de precios Bueno, en esta segunda caja de Sara Vamos a que viene Bueno, este es mi abrigo Este es un abrigo que yo también compré En color negro También de corte masculino Lo compré en talla L Porque quería que viviera esa onda como oversize Y algo súper importante a la hora de buscar abrigos Es buscar aquellos que tengan un mayor porcentaje de lana Y eso fue lo que hicimos Este tiene creo que es un 70 u 80% de lana Porque de esa forma realmente abrigan Y no es solamente como apariencia y ya Y también me pedí un pantalón negro Clásico, básico, de corte recto Que también siento yo que es como de esas prendas Que no dejas usar en invierno Y en esta viene otro abrigo Este ya es de José Miren qué belleza el color Me encanta Está súper súper bonito Y también tiene como un 70 u 80% de lana Y también de Sara Pero en esta ocasión Sara Home Pedimos nuestras Sábanas Que miren qué bellas Están demasiado hermosas Las pedimos en color gris Me encanta Están súper súper ricas la verdad Y lo que más me gustaba Es que eran de más de 300 hilos Y realmente eso vale demasiado la pena A la hora de comprar sábanas Porque son súper suavecitas y más duraderas Compramos Aquí hay algo súper cómico en España Que no es que te venden el juego de sábana completo Como te lo venden en Latinoamérica Sino aquí te venden la parte de abajo La parte de arriba Y las almohadas O sea es como que A la hora de gastar Terminas gastando más literalmente Pero aprovechamos los descuentos Y realmente nos terminó saliendo Súper súper bien el juego completo Tanto la parte de abajo Y la parte de arriba Y lo de las almohadas Terminar como con la parte de ropa Hoche pidió esto Está súper chévere Y se los quería igual enseñar Aunque no es algo mío Porque siento que Si ustedes lo ven para sus novios esposos Está súper súper cool Porque es un set De entrenamiento Que funciona en invierno Está súper rica la tela Y es también así como un corte súper clásico Para poder entrenar Y no pasar tanto frío Para terminar con este haul De Black Friday rebajas Compramos algunas cositas en Amazon Lo primero Fue este secador de cabello Que realmente lo compré para mí Y para Coco Porque pobrecito Ahorita con este frío No lo voy a bañar Y no voy a tener un secador Para secarlo O sea, está siendo mucho frío Entonces lo compré para los dos De la misma gama de Revlon Compré el cepillo Que yo antes tenía El de cepillo grueso Pero también he escuchado Que este de cepillo más fino Es ideal para cabello corto Y a veces sí me costaba mucho Como que hacerme la onda Con el grueso Así que vamos a probar este A ver qué tal Y para finalizar Compramos Esto que me tiene demasiado emocionada Es una plancha a vapor Yo amo, amo, amo Planchar mi ropa Con plancha a vapor Porque siento que es mucho más gentil Con la ropa Y miren qué linda es Es de la marca Philips Y pues nada Esto fue todo Lo que compramos En Black Friday Aprovechando las rebajas Siento que son cosas Súper necesarias Y por eso se las quería enseñar Y pues hoy es un día Muy emocionante Porque más tarde Vamos a acompañar Al mejor amigo de Joche Que está cumpliendo años Así que acompáñenos A ver qué tal el día Y se me olvidó comentarles Todos los links De estas cositas Los códigos y referencias Se las dejo en la parte de abajo Ya aquí estamos listos Vamos a celebrar El cumple de Pedrito Miren nuestros outfits Súper elegantes Estoy usando las nuevas botas Que les mostré Que compramos Y miren qué bonitos se ven Salud por el cumpleañero Medianamente normal Pero siempre con gotas Pero ya no se me salen Los mocos Y va a ver Va a ver hablando de mocos Y me lloran A sábado Y yo a mí me lloran Hello sweetie Buenos días Bueno Notarán en mi voz Amanecí súper enferma La verdad no me siento nada bien Tengo muchísimo dolor de la garganta Pero No voy a permitir Que eso arruine mi día Yo siento que a veces Sí Cuando nos sentimos mal Tenemos que descansar Y darle ese tiempo al cuerpo Pero también cuando nos sentimos mal Muchas veces el cuerpo Se siente capaz De poder hacer las cosas Así que Eso me sucedió hoy Dije nada Tengo que terminar de grabar El contenido de diciembre Que aún no lo he terminado de grabar Y aprovechar también De estar respondiendo Algunos emails Enviar algunas propuestas Etcétera Si me quedo en cama No voy a hacer nada de eso Y no voy a atrasar en mi trabajo Así que Pues nada Decidí Pararme con todas las ganas Y terminar de hacer el trabajo El día de hoy Cierto Es la primera vez Que estoy usando el cepillo nuevo Y Opinión honesta Al principio Porque evidentemente Aún no lo sé utilizar bien Pero como que me cuesta Mucho más Darle forma al cabello Y que quede este efecto Que a mí me gusta Que es como un cabello Cepillado No tan recto de plancha Vamos a ver En una próxima ocasión Cuando lo vuelva a usar Que tal me va He estado limpiando Todo el día El apartamento Enviando correos Trabajando en la compu Cero interesante Y ahora mismo Estoy aprovechando De hacer mi journal del día Yo sé que por redes sociales Me han pedido muchísimo Que hable sobre este tema Y si lo haré Se los prometo Solamente que quiero Sentarme un día Y como que Explicarles todo Súper bien De cómo Yo he logrado Manifestar tantas cosas De Qué hago Para escribir En presente En positivo De cómo lo hago Y pues nada Quisiera que ustedes Empiecen también A implementar esa práctica La verdad A mí sinceramente Me ha cambiado Totalmente la vida Y es increíble Es increíble Increíble Y pues nada Quería pasar por aquí Porque hoy Me pasó algo Súper loco Que en realidad Es demasiado común En los países Con cambios de estaciones Pero como yo nunca Había vivido en uno Me parece impresionante Y es que hoy Prácticamente no he visto La luz del día O sea El día ha estado Súper oscuro Y es impresionante Y es impresionante Porque sé que España Como tal Es uno de los países En donde menos ocurre esto Pero el día Ha estado bastante Bastante frío Lo increíble de todo Es que igual Es súper rico Estar aquí en casa Con la calefacción Y estar así como Cozy Calientita Pero igual No provoca hacer Nada Por cierto Quiero mostrarles Este aparato Que me prestó Ari Porque es un cambio De vida Sinceramente Durante el invierno Y básicamente Es un simulador De luz Y es increíble Como para sentir Calorcito No sé Es algo psicológico Evidentemente Pero créanme Que funciona muchísimo Yo le dije Que ya me había vuelto Adicta A este pequeño aparato Así que pronto Lo compraré Para mí también Hello sweetie Buenos días Bueno Dos días atrás Estuve grabándoles Contenido Les dije Que me sentí Un poquito resfriada Pero que todo ok Y no estuvo Todo ok La realidad Es que pasé La noche Esa noche Muy enferma El día siguiente Muy resfriada Y pues ya hoy Me siento un poquito mejor Sin embargo Hoy Si dije Nada Voy a abrigarme Bastante Como ven Porque tengo que salir A una cita médica Tengo que ir a hacerme Unos exámenes Que me mandó Mi ginecólogo A sanguíneos Y pues nada Y pues nada Quiero ir súper abrigadita Y voy a darle Descanso al cuerpo Porque a mí me cuesta Demasiado hacerlo O sea A mí me cuesta Como que decir Voy a estar Todo el día en cama Y creo que realmente Lo necesito Así que Acompáñenme A la consulta Que tengo el día de hoy Este es el look Del día Súper abrigada Como les dije Porque está siendo Bastante frío Y no pretendo Empeorarme ¡Súper abrigada! Les cuento, perdí el viaje, salí enferma sintiéndome súper mal y resulta que el laboratorio clínico no atiende sino hasta el mediodía, evidentemente no sabía esto, así que nada, me toca venir otro día, pero bueno, también como que dije, no importa porque así me di el ánimo de levantarme, salir de la cama y sentirme un poquito mejor. Hola mi amor, hola, solo me fui como un minuto, ay que desespero, hola mi vida, chiquito. Bueno, llegué directo a cocinar, hoy vamos a comer pescadito, este pescado es súper rico, súper sano, con aceitito de oliva, aquí está listo el arroz y champiñones que también ahorita los pongo acá con el pescadito y queda súper rico. Y así ha quedado el almuercito, la verdad este almuerzo es un almuerzo súper rápido, fácil y saludable, así que buen provecho. Y bueno, he pasado la tarde respondiendo correos y enviando algunas propuestas y justamente ahora me voy a poner ya a editar este vlog que van a ver, entonces nada, me despido de ustedes, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos la próxima semana. Bye.